Lo decía recién la estudiante con la que estuvimos charlando respecto a parto respetado. Es necesario conocer para poder dar difusión y para poder hacer valer nuestros derechos. Mucho de eso tiene que ver la organización Nadia con los derechos que tienen las personas que padecen de diabetes. Estamos con Nidia Farad, ella es la titular de esta organización. Gracias Nidia por estar acá. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Es una lucha que ha llegado a niveles nacionales, la que ustedes se encaran y se trata de esto, de darle mucha difusión. Exactamente, la diabetes actualmente con los índices que tenemos, el muestreo está hecho en Río Cuarto, es el único que tiene indicadores con nombre y apellido, nos da un 10,7% de la población con diabetes tipo 2. Es altísimo. Es altísimo, nos habla más o menos de 18 a 20 mil habitantes entre Río Cuarto y el Gran Río Cuarto que padecen este flagelo que es la diabetes tipo 2. Y eso nos llevó a inclinarnos o a proyectarnos tanto a nivel local, provincial como nacional. Hay que hacer, bueno, nosotros hacemos o por lo menos intentamos, no morimos en el intento, eso seguro todavía no. Incansable la lucha que llevan adelante a nivel nacional, han estado hace poco dando el impulso para que otra vez se esté tratando, que se sesione al respecto. Exacto, somos los autores, los gestores, los promotores de la nueva ley nacional de diabetes que fue votada en todas las instancias por unanimidad en el año 2013. ¿De 2013? 2013. El PMO, Programa Médico Obligatorio, recién salió, para que la gente nos entienda, el PMO es como una planilla con los medicamentos que deben incluirse dentro de esa ley, que son solamente modo referencial. Sin embargo, los servicios prestadores de salud se toman como que si esto no está en el BADEMECUM no entra. Bueno, así que la lucha era, cada vez nos abría más puertas y más puertas. Ese PMO tendría que haberse actualizado hace un año atrás. Nosotros entendemos todo lo que era la gestión nueva, las limpiezas que había que hacer y demás. Lo que sí entendemos es que la gente no puede esperar y que hay avances tecnológicos, farmacológicos y científicos, que son un boom en este momento, que no pueden no estar presentes. Por eso empezamos a invitar a la gente que nos acompaña a través de las redes sociales, de distintos medios de comunicación, para que este PMO pueda ser actualizado. Y de hecho, gracias a nuestra gestión, el pasado 5 de septiembre, empezaron a sesionar en el Ministerio de Salud de la Nación para ver si se amplía, no, no queremos que vean, queremos que amplíen este programa médico obligatorio. Es complicado, ¿no?, luchar contra esa burocracia que está tan instalada en nuestro país. A nivel provincial también la lucha está siendo ardua para ustedes. A nivel provincial, lamentablemente, es lo que más nos cuesta. Casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Un viejo refranero popular, pero que se apropia de nuestra lucha. Realmente el refranero se hace con nuestra lucha. Porque no conseguimos que nadie de la legislatura, que tiene amplia mayoría del oficialismo, nos escuche. No se escuche, simplemente plantearles la problemática. Sí tenemos de los opositores, pero bueno, no tienen fuerza. Y cuando los opositores han llevado el planteo, quedan todos en promesas que se diluyen con el tiempo. O sea, la provincia de Córdoba no tiene interés en reparar su ley vieja de diabetes y unirse a la ley nacional. ¿Hay demasiados intereses? Sí. ¿Por qué es que no los están escuchando? Creo que nosotros no nos callamos. Y eso es un valor fundamental que nosotros tenemos. Que no somos obsecuentes. Y a muchas partes o sectores del gobierno no les gusta. Entonces, cuando no hay insulina en los lugares públicos o cuando la obra social provincial no reconoce un determinado insumo, nosotros lo decimos, lo manifestamos. Y si no hay un acuerdo por la vía administrativa, lo que estamos promoviendo es un ámparo judicial. Y a la provincia no le gusta, le molesta. Pero no podemos esperar, por ejemplo, por una dosis de insulina para que ellos se reúnan, registren, pasen 40 días. Estamos hablando de salud. Estamos hablando de salud y de vida, ¿no? Tan básico como eso, ¿no? De vida, de vida. Porque la insulina es la vida, por ejemplo. Entonces, en un desacuerdo que tuvimos el año pasado con fuertes términos con una persona, una directiva del APROS, de la obra social provincial, yo le dije, bueno, doctora, es como si usted me dijera, vamos a pensar, 45 días vamos a tomarnos para pensar para darle el oxígeno a una persona. Entonces me dijo, como médica no te puedo permitir porque el oxígeno es otra cosa. Y se fue por una tangente que no hace a la esencia de la discusión. Entonces se toman de... No tienen argumentos, sin duda. Cualquier cosa, ¿no? Y en definitiva es un problema económico. Es un problema económico. Bueno, por último, y me parece que es una linda noticia para terminar esta charla que estamos manteniendo, ¿cómo va esta campaña que están llevando adelante en Río Cuarto en el marco del presupuesto participativo? La gente nos votó, estamos muy felices con ese dinero que nos asignaron. Quiero aclarar a la gente que nosotros no manejamos el dinero, simplemente somos los veedores de lo que se hace. Casi un millón de pesos nos asignaron. Entonces hacemos una fuerte campaña de promoción y de publicidad. Hemos comprado una carpa para poder... La carpa itinerante. Itinerante. Sí. Y también un aparato muy importante y muy moderno que hace siete análisis en una sola toma, vinculados a la diabetes. Ese aparato todavía no se compra, pero ya está licitado, ya está todos los papeles en orden. Esto también es un proceso burocrático. Así que, bueno, por fin la gente va a poder salir de los esquemas de turnos del hospital y por lo menos agilizar los controles en un laboratorio vinculado a la municipalidad. Celebramos que así sea. Bueno, la campaña ya inició en el barrio Valverde y va, si sigue todo así, va a recorrer toda la ciudad, todos los barrios. La idea de la municipalidad es que esta propuesta quede como un programa, no como un proyecto. Por lo tanto, se han comprado aparatos para medir la glucemia, que no había en los dispensarios, una cosa de locos, pero no había. Y se han adquirido tiras y digitopulsores, o sea, todos los materiales que necesitamos para un simple pinchazo en el dedo. Y después, estamos también en el tema de capacitar a los profesionales, porque hay que también saber de diabetes, ¿no? No nosotros como ONG, obviamente, sino desde la municipalidad, los médicos encargados, de capacitar a los profesionales para que puedan tener un mejor conocimiento, especialmente sobre los índices que te hablan de diabetes, de prediabetes, de glucosa alterada en ayunas y demás, que por ahí, si no estás en el tema, no se manejan bien. Mucho lo que consiguieron, Nidia. Queda mucho por conquistar todavía, pero bueno, yo creo que la gente cada vez los está apoyando más. El hecho de que se conozca la actividad que están llevando adelante, que vayan recorriendo los barrios, también habla de eso. La gente los apoya, el presupuesto participativo es una clara muestra de ello. Así que adelante, a seguir trabajando con fuerzas renovadas. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, feliz primavera para todos ustedes. Igualmente, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!